19 de diciembre del 2023, los cómplices del martillero Andrés II González Schugna trabajando en una finca donde hay un juicio civil, en Pocito, San Juan. Esto queda como prueba, para que después nadie diga que no. Allá están, miren. Esto queda como prueba. Miren. Ahí está. Miren. Miren. Miren.